Sí, un saludo a Laura, a Luis Guillermo, a Jonathan en el estudio. Pues precisamente escuchamos el discurso de los 100 días, escuchamos el discurso del primero de mayo y bueno, estamos un poco decepcionados porque parte de lo que ha sido el pacto ambiental no se ha cumplido. Es más, en muchos casos se ha ido en contra de lo que se dice, por ejemplo en infraestructura se ha presionado muchísimo los proyectos que ha tenido que ver con APM, estamos hablando no solamente del muelle, sino también estamos hablando de la calle y del tajo que le va a dar material para este proyecto. En esto ha habido una presión inclusive de la misma comisión plenaria de CETENA que es prácticamente la misma que ha venido funcionando en los últimos ocho años y ha contradicho estudios y pronunciamientos de la misma unidad técnica y legal que recomiendan cosas contrarias a lo que al final decide la comisión plenaria. Tampoco se ha avanzado en proyectos de infraestructura como se ha mencionado en la Ruta 32 o en la refinería dándole el aval, por lo menos político, y se le ha puesto muchísimo énfasis al tema de la infraestructura. Concretamente en la agenda marina nosotros hemos denunciado el tema del aleteo del tiburón para la exportación, el tema de la pesca de arrastre y el aumento de la cuota de atún. Hace exactamente un mes solicitamos una reunión con el presidente, usted nos contestó que no tenía tiempo o su secretaria, y ahora bueno, le preguntamos directamente si nos va a responder así o se nos va a abrir espacios efectivos de participación. Gracias. Gracias, Mauricio. Yo no uso decirle a la gente que no los recibo porque no tengo tiempo y si hay subordinados míos que están usando esa excusa, le agradezco que me lo señale, como lo hicieron en una publicación en el periódico junto con muchas ONGs hace poco tiempo, para tomar las previsiones correctivas. Esa no es la forma como se le contesta a la ciudadanía y lamento mucho y me expuso con ustedes por el uso de ese argumento, que no es un argumento, es una descalificación a la gente que quiere hablarme y usted sabe porque me conoce que ese no es mi talante, yo hablo, yo dialogo, lo dije en el discurso también. Evidentemente aquí hay una discusión que hemos señalado desde hace ya bastante tiempo sobre ambiente y gente. Yo creo, como usted, que tenemos que buscar un punto de equilibrio porque no podemos conservar y conservar a riesgo de dejar a la gente sin trabajo y al país sin oportunidades de inversión. En el tema de APM yo he sido absolutamente claro, con ustedes, con el país y desde el principio heredé un contrato que tengo que respetar porque eso es lo que me manda la ley. Es un contrato que está vigente, que ha sido ratificado por la Corte Suprema de Justicia, por la Sala Primera, por los estudios técnicos, hay discrepancias, admito, en la interpretación de ese contrato en algunos sectores, pero lo que tenemos es un contrato que tiene que ser respetado porque de no respetar ese contrato, de romper con la seguridad jurídica que el país ofrece, no se nos va APM, se nos van todas las empresas, no vuelven a invertir en el país. Entonces, en esa materia no queda más que echar para adelante y respetar los contratos y hacer responsable a las compañías sin cumplen con los requerimientos ambientales de los que tienen obligación de respetar. Ahora, sobre el aleteo. Estamos en contra del aleteo. Hay una normativa internacional que así lo establece, pero sí se puede explotar algunas especies de tiburón. Eso también lo permite la Comisión Internacional del Tiburón, ustedes lo saben. Con las aletas pegadas al tronco. Ahora, uno puede estar más de acuerdo o menos de acuerdo respecto de esa pesca. A mí no me gusta ver a los tiburones muertos, no me gusta, pero están protegidos por la ley, esa explotación está protegida por la ley y hay pescadoras y pescadores que viven de eso. Muchas centenares de costarricenses en las zonas costeras, las más pobres del país, que están vinculadas a esa pesca. Con respecto al arrastre, también ahí estamos respetando lo que dice la Sala Constitucional y el Padre Tavo y las organizaciones de pescadores están buscando como alternativas para esa pesca de arrastre que tanto daño ambiental causa. La pesca responsable, al final de cuentas, como la que hacen en Copetárcoles y algunos otros grupos de pescadores, está dando muy buenos resultados. Entonces, me parece que es por ahí donde tenemos que caminar. Y respecto a la agenda ambiental, el pacto ambiental que tenemos, bueno, en este primer año vamos poco a poco, ordenamos los territorios marinos. Yo creo que ese ha sido un gran paso, me parece que ahí eso nunca se había hecho antes. Y lo que queremos es utilizar los próximos tres para dar cumplimiento a esos pactos que también tienen que ver con temas de energía. Allí nos hemos pronunciado para que no hay necesidad de entrar a los parques nacionales, por ejemplo, para hacer más explotación geotérmica y otros temas en donde tenemos muchas mayores coincidencias. Así es que, muchas gracias por su pregunta. Creo que vamos a avanzar bien en la agenda ambiental. Muchísimas gracias.